No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, tan solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar, me inclino ante ti. Rey que perdonas, multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdonas, multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante eres digno. Solo ante ti, solo ante ti, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno. Impresionante eres digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, No tengo nada para ofrecer, nada que me enamore más, Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar, me inclino ante ti. Rey que perdonas, multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdonas, multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente eres digno. Tú eres digno, eternamente eres digno. Eternamente eres digno, impresionante eres digno. Solo ante ti. Solo ante ti, solo ante ti, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno. Tú eres digno, eternamente eres digno. Tú eres digno, eternamente eres digno. Siento que tanto he deseado, hoy salgo a ti junto a ti, me pierdo entre tu brazo, Jesús como imprescindible eres tú. Y este es el momento que tanto he deseado, hoy salgo a ti junto a ti, me pierdo entre tu brazo, Jesús como imprescindible eres tú. Y vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me lo impida de tocarte. Ni de escucharte ni de escucharte ni de escucharte, todo cebo, vengo a pasar tiempo contigo. que nada me distraiga de tus ojos, que nada me lo impida de tocarte mi desconcierto. Me quedo aquí cantando te, ver a ti amar, no te, me quedo aquí cantando te. He pegado a ti amándote, llamándote, llamándote. Me quedo aquí cantando te. Me quedo aquí cantando te.